¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en otro vídeo en mi tablet de Minecraft, ¡en hora del GO! Entonces, cuando he entrado en la santa, que salí de estos días, porque por la semana santa no he grabado ni un solo vídeo, y eso me produjo simplemente porque no podía, o sea, estaba en la casa de mis abuelos, y allí no tenía ni wifi para subir vídeos ni tampoco podía grabarlos porque no me permitía una tablet, porque esto es una tablet, no un móvil ni nada, es un teléfono, entonces... Cierre... Ah, hay que... A ver... Vamos a seleccionar... Esto de acá... Acá... Pues al final lo conseguí una vez mitral, y cuando entré en el server, como estaba diciendo, vi que no había mejor combo. Vi que había un creeper, creo que era por allá... Bueno, todavía no había visto nada, entonces aún esta noche no tengo nada de plano para tener una cama, ni nada, no tengo... No tengo la suficiente... Eso... Bueno... Lo primero vamos a conseguir un poco más de pedro, y hacer un poquito así para la cama. Porque como sabéis, en otros episodios, hice así una pequeña casa. Entonces quiero que el techo sea de piedra. Genial, un apu. Genial... Ya sí... Un momento... Genial... Lo primero tenemos a hospital... Aquí hay también, reh Medina... ¡Suscríbete al canal! Ya te llevamos dos minutos y cincuenta y tres más o menos. Ya han pasado casi casi esos tres minutos. Voy a caminar un poco. No escucho excretos. Dios, cuánta piedra hay y no hay nada de minerales. Ni siquiera al lado de una cuba. Qué raro. Ya que se está lleno de tierra. No puedes quedar por aquí. Para esto. Ya. No. 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 ¡Gracias! 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 Si es que ya lo sabía Buena gente vamos a ir con el creeper en esta nueva serie que nunca he atacado un creeper pero he visto muchos vídeos de otros youtubers y lo que hacían era acercarse un poco y se dejaban y le atacaban pues me está dando bien no, mirada no podía haber conseguido vórbula, pero igual uy, 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 zombi, zombi y lo que se le hicieron ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, adiós.